Hoy hemos perdido, pero mañana juega la 1 Un saludo tengan todos amiguitos de RETEN Andamos con la pampara prendida, tomamos a que vende el SIGIO Andamos en la liga más fácil de Europa, señoras La sexta liga, donde Messi no puede meter ni un gol, ni una asistencia Pero, uh, metió un partidazo ¡Vamos ya con el video! Bueno, les dice el Jey Demand, como vieron al Lobo Carrasco, que lo veremos ahora enterito Él decía que el Barça está mal, de hecho en Madrid también hoy perdió 2 a 1 De hecho, empataron un partidazo también en Manchester City Contra el Liverpool 2 a 2, que esto le da ventajita United, y el United empató también En una liga más difícil y más complicada de todos los tiempos La Premier, porque los 4 equipos salvajes están muy, pero muy fuertes El que vio el Liverpool sabe que está en otro nivel Y el Manchester City está en otro nivel, incluso el Chelsea El Manchester United por un calabón por debajo Porque se le ve, se le ve, que sabe el fútbol, se le ve Sin embargo, mi hermano, esa no es la noticia del día La noticia del día es que el dios del fútbol, Cuchitini, mi hermano Perdieron PSG contra los Reina Cuajos, brother, de Francia, mi hermano Reina Cuajos de Francia La gente dice, no, pero mira el partidazo de Messi Vamos a ver el partidazo de Messi Y señores, espérense Primero que todo, vamos a ver la alineación Con el que salió el PSG Vamos a jugar contra el Reims Contra el Reims Atiendan lo que le estoy diciendo Fue contra el Reims Donnarumma en la puerta Top mundial Méndez, Nuno Méndez, nuevo fichaje hicieron Buen fichajito Kimpempe, mediana clase Marquinhos, mediana alta clase Hakimi, top mundial Guiñen, mediana clase Berratti, top mundial Neymar, mega estrella Messi, mega estrella Di María, top mundial Y Mbappé, mega estrella Salvaje Y esta gente perdieron 2 a 0 Literalmente con un equipo que se llama el Reims Con los Reims Pero descubrí algo bien mano Pero si tenía 7.5 y le subieron a 8 Bueno señores, yo me recuerdo Pero papá, pero esta gente ¿Qué les pasa? Bueno, en fin Yo me acuerdo Haber visto por la mañana Que le habían puesto 7.5 Y ahora se lo subieron a 8 Brother Esta gente Son unos locos Sofscore Nos miente a la cara Pero la prueba está aquí Mi hermano Yo nunca he visto un jugador Que cuando termine de jugar el partido Sofscore Después de media hora Le siga poniendo rating Y le siga subiendo daticos No sé qué coño Se verán el partido de nuevo Y dirán Ay mira Si, si volvió a pasar el balón Vamos a ponerle Miren la historia de Sofscore Esto es Esto es el screenshot de la gente En Twitter cuando salió Terminó el partido 7.7 Messi Por lo que verán ahora Que hizo Y aquí está el mapa de calor De Messi 7.7 Ahí lo tienen bien bonito Tres pases clave No sé qué más Pero la última actualización De Sofscore 8.0 Brother Subieron a Messi De un momento a otro Para que ustedes vean Que Sofscore Es una maldita página Messi lover Asquerosa Que simplemente nos engaña Con las estadísticas mierderas Que sacan Y se han hecho famosos No sé por qué Brother No sé por qué Porque al final Están mintiéndonos la cara Dicen que No entra No le crean nada Porque yo no le creo A esta gente Pero lo decimos aquí Porque ustedes son fanáticos De esa página 78 de pases 84% de basura Tres pases clave Dice la gente Que le dio uno A Ymaria Y un Mbappé Que se la comieron Nada más que han dicho Esos dos No sé el tercero Donde salió Cruzados dos Balones largos 6 de 6 Increíble Los balones largos De Messi Grandes chances Creados uno Tiro a puerta Cero Tiro fuera de puerta Tres Y tiro bloqueado Dos Y metió un palito Y dribbling 3 de 3 Uff El mejor Brother Está por debajo El único que está por arriba Fue el que metió el gol 8.1 Brother Deberían de darle vergüenza Asquerosos pelagatos Que son Brother Pero no importa Aquí tenemos A Gran Cuchitini Con sus estadísticas Pasando pena Ah pero metió un partidazo No Metió un partidazo Señoras y señores Messi se fue del Barcelona Para el mejor equipo De Europa Estrella por estrella No se fue a Ponferradina Ni se fue a Rennes Se fue al mejor equipo De Europa En la sexta Mejor liga O bueno Sexta liga De Europa No están en el top 5 Según el coeficiente De la UEFA Que tenemos aquí Deberían de darle pena Decir que Messi Metió un buen partidazo Cuando lo que se espera Por Messi Un partido así Es que metas a Tri Y Nisman Metas dos asistencias y gol Y Mbappé Metas a Tri también A Tri Tres gols y tres asistencias Un partido contra el Rennes En la liga Del Uber Eats Brother Pero la gente No me vendan más A Messi Que es el más grande De los todos Brother Messi apareció contra el City Cuando el partido estaba ya Finiquitado En una contra Que se desvirtuó el City Como vieron el sitio Que las contras se las mataban Y Mbappé le sirvió el gol Ahí perfectamente En un taquito Que de hecho El pase mal Pero bueno Una de él Donde siempre dispara Es donde él se tiene medido El arco de memoria Ahí Y para el caso No fue tan al 90 Pero bueno Fue un golazo Y después Mi hermano Desaparecido ¿Cuántos goles tiene Que Messi en estas 5, 6, 4 jornadas Que ha jugado Cero goles Y cero asistencia El Paris Saint Germain No había perdido Un solo partido Mi hermano Hasta que jugaron hoy Y perdieron Conte el Rennes Messi Hace peor A Paris Saint Germain Por todo lo que es Messi No es que Messi sea malo Es que hace peor este equipo Porque este equipo No necesitaba a Messi ¿Necesitaba a quién? A un tipo que te metiera el gol Cuando había que meterlo A un tipo finalizador Como ustedes dicen A un empujador de balones Como ustedes dicen Que se llama Cristiano Ronaldo Jeque Me voy a reír tanto Cuando te eliminen En la Champions Ojalá la gane Que es lo que se espera El Paris Saint Germain ¿Qué espera el Paris Saint Germain yo? Ganar Champions Ganar Liga Ganar Copa Messi 40 goles en Liga Messi en Champions Enrededor de 10 o 9 Es lo que espero yo De ahí para abajo Todo lo voy a criticar Esa es la expectativa Que tengo yo Con un PSG así Lo mismo le seguiría A Cristiano Si hubiera estado En el Paris Saint Germain Yo no quiero Liga Francesa Ni la Copa de la Liga Francesa Del Uber No brother Champions League Y goles en la Liga Por eso quería que fuera Cristiano Para que metiera muchos goles Y llegara a mil en un año Pues no Aquí tenemos la cosita del partido Mi hermano El Reims Que es el séptimo lugar De la tabla Ellos están en primero Primera derrota De estos pelagatos En la Liga del Uber 2 a 0 Le metieron para abajo La cardosa rusa Dice ESPN PSG pierde PSG Cuando perdía La Juve de Cristiano Perdía en Manchester de Cristiano Pero bueno PSG pierde 2-1 Visita en el Reims Y se acabó su Paso perfecto BRFood Dice Neymar Y Mbappé Y Mbappé Y Mbappé Y Mbappé Y Mbappé Y terminó 2 a 0 ESPN Fútbol Clube Dice El Reims 2 a 0 PSG Ninguno Ningún tiro A puerta Bro Gole con Neymar Messi Y Mbappé Cero tiras Cuando todo el mundo pensaba No estaban en la meta El 10 a 0 En todos los partidos Viste PSG Ha marcado 22 goles En la Liga Uber Eats Messi ha contribuido A esos goles Cero goles Cero asistencia Señores Están claros De lo que están oyendo 22 goles Ha marcado PSG Y Messi Que es el dios del fútbol Astrológico Cero goles Cero asistencia Te sacan en un partido Y te empatan Y te ganan el partido Te meten 90 minutos En un partido Y lo pierdes Contra el Reims No es que empató Contra el Everton Bro El Everton Todo el mundo Lo ha escuchado Quien ha escuchado El Reims No body La Premier Y son 6 ligas De ventaja Que le lleva Seis Cristiano puede perder La Premier Facilito Que es lo que se espera De Cristiano Que meta menos 20 25 goles Pierda la Premier Pierda la Champions Es lo que se le sigue Es lo que se le Se espera Porque el Manchester United No es top Si fuera a Donald City Se le espera Que gane el Premier Y que gane el Champions Y entre comillas Porque es difícil Pero no Quita los goles De Cristiano Ronaldo Quita los goles De Cristiano Ronaldo Al Manchester United Y queda en el lugar Número 8 Quita los goles De Messi Contra el PSG Y sigue estando En primero de la tabla Cero goles Cero asistencia Lo voy a repetir Varias veces En este video Y aquí un meme Para suavizar la cosa Messi en Barcelona Y Messi en el PSG Con la cara Del eFootball Desbendecido El PSG sin Messi Ganó sus 8 primeros partidos Y solo uno Con Messi Los 4 partidos De Messi Siendo el titular Brujas 1-1 PSG 1-1 Contra el Ligo Ganaron después sin él 2-0 Ganando el City Ahí lo tienen Ren 2-0 Le metieron a PSG Messi arruinó a Barça Y ahora arruinará Al París Al Jembey Bueno arruinará Arruinar no va a poder Dice el fanático Al Barcelona Le faltó Messi Para ganar el Atlético Porque con Messi Hemos ganado Messi un día después Y ahora vamos Para la historia Que Messi opera Y miren la historia Esta Cero tiros a puerta Cero tiros a gol Con este tridente Cuatridente Como le quieran llamar Ahora vamos a ver Vamos a escuchar Al Lobo Carrasco Que es el dios del fútbol Porque lo tiene Vamos para allá En el Barcelona Ha sido la más gloriosa La más gloriosa de todas ¿Cuántos goles ha hecho En los últimos partidos a Madrid? Entonces yo Yo Hoy hemos perdido Pero mañana Juega la una Hace el PSG Entonces como va a jugar Como va a jugar Hace socio al PSG Escucha 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 Llama mañana A ver si vas a hablar tú solo Bueno habla tú solo Hace socio al PSG Habla tú solo Yo Yo Hoy Sufro con el Barça Tiki-taki Sufro con el Barça Porque hemos perdido Porque no hemos dado la imagen He dicho Mañana alguna que juega el PSG El PSG es mañana El equipo El equipo de ahora Sí Quiero decir Vamos a ver No pero vamos a ver Yo puedo estar muy triste Y muy fastidiado ¿Qué tenemos? Sandra El consejo de Sandra Lo voy a explicar ahora Te vas a venir arriba mañana Venga Quieren verte sonreír Gracias Yo creo que un culé Mañana a la una a la tarde Viendo a Messi Incluso si juega bien Se va a desesperar todavía más No creo que sea feliz Viendo a Messi Incapaz Ni tan siquiera jugando bien Incapaz de ponerme un partido Y si ve a Mbappé Pensando que Mbappé va a ir al Madrid Pues todavía cabrea más Con lo cual mejor no verlo En fin Lo que haga Mbappé No hay que vaya donde quiera Yo lo que quiero es verlo Ya lo he dicho públicamente Y lo sigo Entonces hoy estoy mal Estoy muy fastidiado Pero mañana a la una Cuando lo voy a jugar Pues Permitidme si tengo derecho A divertirme en la vida Entonces como me divierte más que nadie Me sigue divirtiendo más que nadie Pues mañana se levantó el lobo a la una Y vio el gran show de Messi Cero gol Y cero asistencia En resumen mis hermanos Vamos a ver Yspien Que es lo que ha dicho Porque la gente no ha dicho nada Yspien se habló de los pelagatos Solamente un solo video Que es el resumen De la basura de liga esa Que ellos compraron Por gusto Que nadie la ve 7 de la mañana Que si levantara a ver un PSG Rens Pues bueno Hay gente que se levantaron Un solo video de Yspien Si saca algo más tarde Súper ilógico Voy para arriba de ellos Como pan que fue al azúcar Y azúcar que fue al pan Y Yspien tiene unos serios problemas Porque ellos son fanáticos a Messi Fanáticos a Balsa Fanáticos a todas las cosas Que hubo el mundo Pues Balsa va mal Messi no va bien en el PSG Un gol nada más Y en Champions Contra el City Está bien Contra el City Y en la liga del Uber Brother Donde te llevan la comida en carro Cero goles Cero asistencia Ahora esa gente Van a guardar ese videito En la lista de reproducción Que solamente tienen Un solo jugador Con la lista de reproducción Que se llama Messi Y tienen más de 650 videos Con Messi Hablando de Messi Nada más para que tú Como Yspien Que yo no estoy exagerando Yspien Es ultra Messi lover Yspien México Un canal de YouTube Dedicado a Messi Y después la gente dice Que aquí Porque yo le tiro tanto odio a Messi Para equilibrar la balanza Tan fea que hay aquí en YouTube Que está bocada por lo que veo Señor y señores Pésimo partido De Paris Saint-Germain Contra un equipo De balones largo Que si 8.0 De softscore Métanse en softscore Por la mismísima Y seguro mi hermano Te juro Si te gustó el video Dale a tu like Dale a tu suscripción Y rompe la campana Dale duro bien duro Señores Que la pampa está más que prendida Recuerda que esta membrecía Para poder hacerte miembro De este canal Y poder disfrutar Todos los partidos Que vamos a disfrutar aquí Menos el PSG Porque la de la garanja No se pone aquí Así que La Champions la podrás ver Pero el PSG no Y recuerda hermano Que también está en todos los links De todas las redes sociales Mías Instagram, Facebook, Twitter Y también brother La página buena Acaba de levantar Eso era tumbar A los Messi lovers Dale un abrazo automático brother Boom Bye bye Ya se junta Todo el PSG